¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira? No, con esta blusa, ¿qué es? Pura niña de 5 años ¿Más con esas dos chongas, las chilindrinas? Niña de 14 años Ella pensó que estábamos en los junios, ¿no? Estamos en 4K Estamos puros 4K Mira, ¿sabes cómo se ve ahorita? Como acá el rondel que está en la presa, que tiene que montar girasoles alrededor ¿Se ha fijado? Ah, es cierto ¿Y por qué no hacemos una plantación de girasoles? Ya puede Y rápido crecen, va ¿Y vos de esta de las que le damos a la lora? Ah, y esa fue pues Entonces es girasol, girasol Y porque aquí no plantan girasoles entonces No, sí se da No, sí se da porque fea que está ahí está la prueba Kike y yo Yo pensé que esta que se mía de girasoles era más pequeña la flor Ya ven que si no me pongo el pantalón no se acuerda de las ventas girasoles No, ya ven que si no me pongo el pantalón de los girasoles no se acuerda de las ventas girasoles ¿Y no me digas que te llevas el pantalón? ¿Y no me digas que te llevas el pantalón? ¿O sí? Sí, este No, este es el segundo que compraste porque ahora es que lo devolvió Sí, lo devolvió Y no estaba así de roto Sí, hasta abajo tenía ¿Cómo es que? No, así estaba Bueno, tal vez por la pierna Hija, la Fátima tiene uno de esos y el de la Fátima es diferente ¿Sabes qué pasó hija? ¿Sabes qué pasó hija? Yo creo que sí ¿Sabes que? Fátima tiene uno Yo encontré la razón fíjese Ella le daba vergüenza ponerse ese No me da vergüenza Sí No le daba vergüenza 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 Lo regaló Pero cómo le empezamos a acabar con producto similar No la réplica La réplica Pero más no sabía que la de Isi y sabía cómo era Y desde que se lo regaló hace como dos años hasta hoy se lo paga Y ahora te voy a comprar otro pantalón igual que es que era tu a la patima donde lo compré yo dije que lo compré en ese tío pero a donde en la vaca en la vaca en la vaca viste a revolver a la segunda no fue la vaca mentira a ver si vos me dijiste que lo hubieras regalado es que si lo regalaste bien ella me dijo a mi yo no voy a regalar yo no voy a regalar un regalo ajá y que era la máscara la máscara eran de plástico pegadas ahora que venimos bien y vamos para el sol oigala pues así como andale llamar divay como anda la alejandra llamar divay como era la chiclina como anda esta flojota divay si la que va y nadie más a a a a a a a a a hacer algo clásico de 4k de todos los años pero para ti con nuevo a 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 y la así que tenemos suficientes inútiles claro también ya lo mencionamos mire yo ya tengo de que como siempre tico fíjese que fíjese que ajá eso 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 he notado que nada más vos mencionas tico y activarlo o sea automático lo vas a tener ahí haciendo algo es que es que no lo mencionas solo para solo para acabar yo me quería decirle yo a tico lo amo pensé que era así pensé que no pero si hablamos de enamorado el tico le dice quítate de ahí anchoca 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 no pues los dos se van a penalti no pues yo nunca he mandado un mensaje no 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 usted es experta experta en porra una porra para ti para aquí para que por favor él le duele sí 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 no es chiqui la pirra pide popó ese chiqui la pirra en la misma chiqui la pirra está enamorado 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 rara rara pero no quería enamorado porque la iglesia estoy en tu lado mi amor cambiamos cambiamos en tu lado sí 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 Chiqui le voy para mi mamá, chiqui le voy para mi mamá Enculado, enculado, ra 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 Si lo analicé cada palabra pero ese hombre de donde saca tan Es una inspiración Es profundo, habrá su tiempo para que él nos cuente todo eso Entonces, tenemos al diablo, no, al diablo no Yo estoy más viejo de hacer esto No, pero yo quien quisiera ver es amarlo juntos, trabajando juntos Yo una vez en Japón le mandé un mensaje ¿Cómo vas a fracasar con el atol, hija? Si tu mamá es la Marta No, yo no puedo hacer algo Si tu mamá es la Marta De verdad, ayer Hija, se veía pescado Hablarle a tu abuelito Y decirle a abuelita Pídale a Dios que me queme los tamales Y asegura que así le va a quedar bien a la Vales también A ver, miren Lo que pasa es que Yo voy a un tal gordo Melo en eso No, no, no Levantándome lo, venga que dormir bien No No Porque va a querer que ayer Yo estaba escuchando que llegó Gordo Melo Yo me dormía a diez y media de la noche entonces 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 fíjense que la historia así gracias a dios nosotros tenemos agüita que yo nos provee por terreno y eso nos permite poder cosechar en tiempo de verano cuando aquí es seco más seco que la fátima entonces siempre casi siempre se acostumbra a sembrar una milpa que se llama de apante que significa regadillo cuando de río puedo de pozo lo que sea en este caso de río porque gracias a dios por el terreno pasa un regadillo agua de de acequia de una acequia entonces tenemos una chulada de milpa ahí por lo hicimos el juego de la polvazón vamos a pasar por el polvazón linda preciosa hermosa que a la norma le trae buenos recuerdos y vamos a contar como cuánto elote malo cuando tú vas a cortar como no 200 200 vaya a la dar y se ríe amar cuánto cortaría ella y ama le ríe amar los fijos a talma le río a to' él elote locos hoy me va a dar algo me va a dar algo cuantas manos cuanto y que no es como esta niña que no le quiten la silla a la gala estaba burlando de mi a decirle como la chiquita como la chiquita como la que dijo 200 de este 200 de lotes para vos y para vos también 200 lotes más chivas entonces 200 de lotes que van a cortar estos dos bichos con el pico junto con el pico y la y la angie y la y la otra es inútil y si nosotros vamos a dar bien a los más vamos a hacerlo ayudante traeme esto nosotros vamos a llevárselo no hay que traerme diferente que hacerme tráiganme el azúcar ellos le van a echar azúcar traeme el cuchillo lo traemos y van a rasparlo no hay que la misión es que le quede bueno vaya yo me acuerdo que mi mamá le pone leche cebolla chile a saber a creer no así y para que no de su plazo no bueno vamos 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 cuando regresemos tenemos listo